Bienvenidos al curso retos de la agricultura y la alimentación en el siglo 21. Estamos en el módulo 3 que lleva por título cambio climático y sostenibilidad ambiental y vamos a ver en la sesión de hoy la lección 3.1 que tiene por título retos ambientales de la agricultura. Esta lección tiene dos objetivos, en primer lugar nos vamos a preguntar si la tierra tiene capacidad para satisfacer las necesidades de alimentos de toda la población y en segundo lugar y si la respuesta es afirmativa nos vamos a preguntar a qué precio y si ese precio es sostenible o no. Para ello vamos a abordar tres grandes temas, en primer lugar vamos a ver a qué llamamos agricultura moderna, industrial e intensiva, en segundo lugar cuáles son sus consecuencias ambientales y en tercer lugar cuáles son los retos y las amenazas globales. Cuando nos planteamos el problema de la alimentación en el mundo hay dos grandes visiones, una visión que podemos llamar optimista y una visión pesimista. En la visión pesimista tenemos autores muy conocidos como Malthus y como Elrich, uno del siglo diecinueve, principios del diecinueve, otro de mitad del siglo veinte que nos dicen que la tierra es incapaz de alimentar a toda la población. Por el contrario en el siglo veinte hemos tenido a dos ingenieros, Borlaug, Norman Borlaug y un vicepresidente de los Estados Unidos, Henry Wallace, que pensaban que sí y que trabajaron para aumentar la producción de alimentos. ¿Cuál es la situación actual? La realidad es que en la tierra se están produciendo alimentos para unos doce mil millones de personas, somos siete mil millones, hay casi mil millones de personas que no tienen alimentos pero es un problema más de distribución que de producción. Bien, ¿cómo hemos logrado esta producción de alimentos tan elevada? Está logrado mediante un aumento de la superficie cultivada y mediante un aumento de los rendimientos. En particular los rendimientos y la producción de alimentos han aumentado en los últimos cincuenta años un ciento cincuenta por ciento, mientras que lo que es la superficie cultivada ha aumentado un doce por ciento. Incluso la disponibilidad de alimentos por persona ha aumentado un cuarenta por ciento. Bien, ¿esto cómo se ha logrado? Esto se ha logrado mediante lo que se llama la industrialización de la agricultura, que consiste en una utilización de pesticidas, de plagicidas, de agroquímicos, de hormonas, de piensos, de equipos de riego, de almacenamiento, de variedades híbridas mejoradas y todo ello se conoce o se ha conocido a partir de la segunda mitad del siglo XX como la revolución verde. ¿Qué cultivos serían paradigmáticos en esta visión de la agricultura industrial, intensiva y moderna? Los cultivos paradigmáticos son el maíz, la soja y dentro de la ganadería el porcino, las aves y podríamos también incluir aquí algunas producciones hortícolas cultivadas bajo invernadero. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido producir alimentos para una población incluso superior a la que en este momento puebla el planeta, pero a un coste ambiental muy alto. ¿Cuál es el coste ambiental? Realmente es impresionante la cantidad de efectos que podríamos llamar negativos que esta industrialización de la agricultura ha tenido. En primer lugar, se han destruido, se han modificado muchos hábitats naturales. En segundo lugar, se ha extendido el monocultivo y eso ha aumentado la vulnerabilidad a las enfermedades. En tercer lugar, ha aumentado la contaminación de las aguas, las aguas superficiales y los acuíferos. En cuarto lugar, ha aumentado la contaminación del aire por la emisión de gases de efecto invernadero, en particular dióxido de carbono, metano. También ha habido una pérdida de biodiversidad de especies naturales, tanto de flora como de fauna. Ha habido un problema de erosión, de empobrecimiento del suelo. Han aumentado los residuos en los alimentos, algunos de ellos potencialmente tóxicos. También ha habido cambios en las propiedades de algunos alimentos y algunos de estos cambios han sido negativos para la salud o para las propiedades de los alimentos. Además, sobre todo por el uso indebido de plaguicidas y pesticidas, ha aumentado el número de intoxicaciones de los agricultores. Y desde el punto de vista social, sin extendernos demasiado, el impacto más importante ha sido la desaparición de miles y miles de pequeños agricultores. Esto hace que para muchos este modelo no sea sostenible, no se pueda sostener en el tiempo porque no es duradero, porque no es viable y porque no puede garantizar la producción de alimentos en el futuro. A esto además se añade una serie de cambios, una serie de amenazas globales, algunas de ellas relacionadas con la agricultura y otras relacionadas con el modelo económico en el que estamos viviendo. ¿A qué nos enfrentamos? ¿A qué se enfrenta la agricultura en el siglo XXI? Se enfrenta a cambios en el ciclo del nitrógeno, a una crisis global del agua dulce, por un incremento de la demanda que es superior a la oferta disponible para todos los usos. Se enfrenta a la amenaza del cambio climático y el calentamiento global, a una subida de la temperatura, a una reducción y concentración de las precipitaciones. Se enfrenta a la necesidad de reducir las huellas, las famosas huellas hídrica de carbono y ecológica. Se enfrenta a la pérdida de suelo. Se enfrenta a la competencia por el suelo y a la artificialización del suelo. Y se enfrenta a un reto, y es el reto de alimentar a dos mil millones más de personas de aquí al año 2050, con un nivel de vida previsiblemente más alto, con una posibilidad muy reducida de seguir aumentando las superficies y por tanto con una necesidad de aumentar los rendimientos. Se estima que para aumentar la producción, aproximadamente se necesita un setenta por ciento más de alimentos. Eso significa producir mil millones más de cereales y doscientos millones más de productos pecuarios. ¿Y esto cómo se puede conseguir? Para concluir, lo que podemos decir es que hasta ahora, y a pesar de los augurios, el mundo ha sido capaz y es capaz de producir alimentos para toda la población mediante la industrialización de la agricultura. Aunque este proceso, este modelo de producción, tiene consecuencias ambientales negativas y además rendimientos decrecientes, porque cada vez en los últimos años se ha constatado que el incremento de los rendimientos cada vez es menos. Por tanto, podemos afirmar que no es posible seguir aumentando la producción de alimentos sin una nueva revolución tecnológica y ecológica. A la industrialización de la agricultura de mitad del siglo XX se le llamó la revolución verde. Fue muy importante en muchos países en desarrollo y ahora muchos autores claman y piden una nueva revolución verde, que algunos llaman la revolución marrón, haciendo alusión a la llamada agricultura de conservación. En cualquier caso, lo que podemos afirmar es que el modelo de crecimiento de la producción surgido de la revolución verde de mitad del siglo XX, con esa alta dosis de utilización de insumos químicos, que prácticamente ese modelo está agotado. Por tanto, ¿en qué debemos investigar? ¿Cuáles son los modelos o cuáles son los escenarios que se abren? Podemos hablar de dos modelos distintos, aunque ambos tienen en común que son intensivos en conocimiento, en innovación. Uno de ellos sería el modelo agroecológico y otro sería el llamado el modelo de intensificación sostenible. Más rendimientos, más productividad, con un menor uso de agua, de tierra y de recursos naturales. Algunas referencias para ampliar este tema. He seleccionado algunos trabajos de la FAO. He seleccionado un libro editado por el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación de España, Agricultura, Medio Ambiente y Sociedad. He seleccionado algunos textos donde se habla de la revolución verde y sus consecuencias. Y dos documentos, uno del Observatorio de la Sostenibilidad en España y otro de la Plataforma Tecnológica de la Agricultura Sostenible que profundizan en los retos ambientales y en las alternativas de futuro para poder alimentar a una población creciente y con un mayor nivel de vida en los próximos años. Muchas gracias y esto es todo.